qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the witcher 3 world hunt con su buen amigo el peter que el día de hoy les enseñará cómo puedes desbloquear el logro o trofeo de que malvado y creo que en el español de españa tiene un nombre ligeramente diferente pero pues bueno técnicamente es lo mismo y aquí el chiste es que este usemos las bombas de dragón para matar bueno para incendiar enemigos o con enemigos que ya están incendiados y bueno eso lo haremos en la región de velen con el arborista que está a las afueras de oxenfort que aquí les estoy mostrando dónde está ahí ustedes comprarán la este la receta por si todavía no la tienen por si están empezando en el juego y bueno que yo ya la tengo en el nivel máximo pero con que las tengas en el nivel 1 es más que suficiente como dato adicional esto no es obligatorio pero por si quieres también puedes ponerle estas ramas en igni para que hagas más daño a los enemigos pero no es obligatorio este lo puedes hacer de las dos formas también vamos a ir al lugar en donde les enseño cómo sacar varios logros y trofeos porque es un lugar donde respawnean y respawnean los este los bandidos que es justamente en este campamento y pues bueno como explica el logro vamos a usar igni para primero que estén en llamas y una vez que estén en llamas vamos a lanzar la bomba del dragón si está lloviendo yo recomiendo que se dejen que pasen algunas horas o días hasta que no llueva porque pues hasta eso el juego aquí en esto si tiene lógica por lo cual si tú usas esta habilidad de fuego o de igni cuando está lloviendo pues la lluvia los apaga y no funciona tienen que ser 10 enemigos diferentes aquí como ustedes pueden ver yo junté a varios para la para juntarlo ya los prendí en fuego se la bomba y eso ya cuenta como uno después de eso ya los pueden matar y por otros más hay como 8 adentro y una vez hecho esto se pueden ir a huerto blanco regresar y respawnean esa es la forma en que le van a hacer como lo explicado en otros vídeos algo que a mí me pasó es que en una de las versiones lo saqué aquí y en otra de las versiones que tengo del juego porque ya saben que las dos estoy sacando los logros y los trofeos como que se me buggeó el logro pero una vez que aquí yo ya lo había hecho y ustedes digan no manches ya hice más de 10 pueden irse a otra parte de lo juego pueden irse por ejemplo ir a buscar algunos logros a una criatura y estar exactamente lo mismo igni bomba y listo con eso les votará que fue lo que a mí me pasó amigos espero que este vídeo les ha ayudado si fue así ya saben que ese pequeño like siempre se agradece para que más personas se encuentren en estos vídeos que hago para ustedes como siempre yo soy su amigo peter y lo estaré viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye